Que huele tan mal ¿Y esto qué es? Aquí estoy Mira esto ¿Qué? ¿Qué es? No lo sé 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 Ellos determinaron que no había la suficiente comida agua potable ni espacio habitable para el 1.6 millones de personas que sobrevivieron a la catástrofe inicial y solo había los recursos suficientes para el 70% de la población que eran aproximadamente 980 millones de personas En los cómics pre-cuela de M.I.S. Runner Prova de Fuego los cuales son canónicos con las películas pero no con las novelas originales se nos revela que la doctora Mary Cooper de la PFC propuso una iniciativa de crear un programa para racionar la comida y el agua para así poder alimentar a todos aunque fuera con poco Ava Page, un miembro del ayuntamiento de Blackfoot Idaho no estuvo de acuerdo con la propuesta de la doctora Cooper ya que ella concluyó que el hacer esto provocaría que la gente se quedara insatisfecha por el hambre y ella dice que la gente se revelaría y llevaría a cabo una especie de guerra contra la PFC por eso Ava Page propuso que el 30% de la población humana que quedaba tenía que ser eliminada de alguna manera ella dice que antes de las llamaradas solares la doctora Cooper estaba estudiando un gen que de manera aleatoria solo el 30% de la gente nace con él es así que ellos dicen que tienen que buscar una forma de que este gen pueda ser usado para eliminar a estas personas la doctora Cooper horrorizada por este plan inicialmente se opone a llevar a cabo el genocidio de la tercera parte de la población del planeta de cualquier manera Ava Page logra convencer a la doctora Cooper y le dice que si ella no los ayuda el plan de la PFC de cualquier manera se va a llevar a cabo por otro lado si los ayuda la PFC llevaría a cabo la reducción de la población de forma correcta y ella se podía asegurar que las vidas de los inocentes no se perdieran es así que eventualmente la doctora Cooper ayuda a la PFC y les revela que este plan lo pueden hacer si crean un virus especial el virus de la llamarada fue descubierto por Katie McVoy quien era una científica que trabajaba para la organización llamada Coalición Postcatástrofe ella descubrió este patógeno después de que investigó algunas armas biológicas que se tenían contenidas la doctora McVoy pensaba que la enfermedad actuaría rápidamente y de una forma indolora ella tenía contemplada que la enfermedad infectaría el cerebro de las personas y las mataría pagándolo de forma rápida y sin producirles ningún tipo de dolor o malestar originalmente se planeaba que el virus eventualmente se debilitara después de esparcirse en muchos huéspedes y se pensaba que este moriría lentamente de forma natural después de haber infectado a la cantidad de población planeada sin embargo una vez que el canciller John Michael aprobó la liberación sistemática del virus sus efectos mortales fueron descubiertos de verdad como se nos revela en el libro precuela de las novelas titulado The Kill Order o La Orden de la Muerte dos años después de que Eva Page propone esto el virus de la llamarada fue creado y lo liberaron en Carolina del Sur siendo el virus de la llamarada un patógeno que se podía contagiar por el aire lo que empezó a provocar que mucha gente se enfermara debido a que el virus emergió después de los cataclismos de las llamaradas solares la gente pensaba que esta enfermedad fue traída por las llamaradas y por eso empezaron a llamar al virus así debido a que el patógeno mutó era muy resistente y se contagiaba por el aire en pocos meses el virus se expandió por todo el planeta y se convirtió en una pandemia global lo que básicamente empezó a enfermar a mucha gente de manera increíble en menos de un año el virus de manera desafortunada no mataba a algunas personas sino que cambiaba la forma en que estos pensaban y cómo reaccionaban con su entorno transformándolos en los cranks que son unos seres adecinos grotescos y extremadamente violentos similares a los zombies algo bastante interesante y aterrador sobre el virus de la llamarada es que los infectados o cranks parece que sienten cierto placer y satisfacción cuando ellos torturan, asesinan y consumen de forma caníbal a los no infectados es así que debido al tremendo horror de la PFC se creó la organización conocida como Cruello Wicked para que buscaban una cura al virus de la llamarada es así que a través de años de estudios ellos descubren que solo el 1% de la población son genéticamente inmunes al virus y más que nada la gente inmune son jóvenes adolescentes esta razón por la que Cruello metía a los jóvenes en los laberintos y los ponía a prueba para ver y monitorear cómo sus cerebros reaccionaban ante las diferentes situaciones con las que se enfrentaban y para ver si existía algún patrón en el sistema nervioso de la gente inmune que los pudiera ayudar a crear una vacuna o una cura real para el virus después de que el gobierno mundial lo liberara la gente lo comenzó a llamar el virus flare o el virus de la llamarada debido a que una gran parte de la población pensaba que el virus se originó de forma natural cuando las llamaradas solares destruyeron partes de la tierra esto lo podemos ver bien en la caricatura que explica los supuestos orígenes del virus para el final de los eventos de la primer película de Maze Runner al igual que en el libro novela se nos menciona que casi 100% de la población está infectada con este virus ya que se propagó extremadamente fácil y de una forma muy acelerada es por eso que la organización llamada Wicked O Cruel se creó para encontrar una cura para esta peligrosa enfermedad existe un pequeño porcentaje de la población menor de los 20 años que son inmunes y no son afectados por el patógeno a estos jóvenes los sometían a muchas pruebas las cuales eran una serie de variables diseñadas para analizar y estudiar al virus esto sin embargo no consiguió los resultados que esperaban al final de la serie de libros y películas básicamente este virus lentamente se come el cerebro de la víctima eventualmente convirtiendo a sus víctimas en unas criaturas muy agresivas e irracionales conocidos como los kranks los kranks son puestos en un lugar específico en cada ciudad grande del mundo y a estos lugares se les llama los krank palaces o los palacios de los kranks existen varias etapas en las que el virus de la llamarada actúa en un principio la persona infectada con la llamarada se siente muy mal exhibiendo síntomas neurológicos como cambios de humor mareos desequilibrio dolores de cabeza intensos ira irracional y en general se vuelven muy agresivos estos síntomas poco a poco empeoran quitando a la víctima su humanidad y habilidades cognitivas y convirtiéndolos así en unos seres canibalísticos como zombies cuando una persona infectada ha perdido completamente su humanidad se les llaman gun o en español los perdidos algo bastante macabro sobre todo esto es que los kranks muchas veces presentan algunas heridas bastante graves y grotescas que los hacen verse como unas criaturas monstruosas estas heridas las consiguen así los kranks después de que estos seres se pelean entre ellos aunque es importante notar que si un krank se queda solo el mismo puede auto lastimarse y mutilarse y herirse de una manera brutal aún así algunos de los kranks pese a su comportamiento violento y salvaje pueden decir algunas palabras o murmurar algunas cosas lo que indica que hasta cierto punto su humanidad sigue presente sin embargo ellos no pueden controlar sus cuerpos y sus acciones lo que los convierte en unos seres algo trágicos y muy terroríficos cuando un krank ya ha mucho tiempo infectado y ha logrado sobrevivir alimentándose constantemente de animales o humanos y soportando sus diferentes heridas a estos seres deseen una especie de tumores o crecimientos que se ven similares a vainas o raíces los cuales se implica sobre el resultado de la misma infección viral y su evolución en el huésped aún así algunos fans han teorizado que estas vainas las obtienen los infectados de forma natural por quedarse quietos en un mismo lugar por largos periodos de tiempo ya que según esta teoría la vegetación natural crece sobre sus cuerpos por lo que genera a los kranks les gustan los entornos oscuros y húmedos aún así estos seres pueden atacar durante la luz del día sin ningún problema los efectos del virus dependen mucho de la actividad cerebral de la persona infectada ya que un cerebro extremadamente activo se daña más rápidamente debido a esto un medicamento llamado la felicidad fue desarrollado para sedar a la persona y para mantenerla tranquila lo malo de este medicamento es que solamente puede ser comprado por la gente muy rica en el universo de Maze Runner ya que es una sustancia muy costosa sin embargo no es una cura realmente y lo único que hace en realidad es que retrasa los síntomas y lo inevitable la felicidad hace más lenta la actividad cerebral haciendo que la persona actúe más relajada en la mayoría de las situaciones es fácil darse cuenta si una persona está tomando este medicamento debido a su peculiar comportamiento en la segunda película podemos ver bien a los kranks como seres con brazos largos y venas de color negro muy notables con extrañas protuberancias como si fueran vainas que les crecen de su cara cabeza y cuerpo y parece que no tienen ninguna habilidad de comunicación o mejor dicho realmente no pueden hablar y organizarse entre ellos se supone que el virus de la llamarada se transmite a través de mordidas y rasguños además de contener contacto directo con los fluidos corporales de los infectados así mismo debido a que este virus fue creado por los humanos también puede transmitirse a través del aire y del agua el periodo de incubación de la llamarada se nos dice que varía entre 5 a 7 días sin embargo como mencioné anteriormente depende mucho también de la actividad cerebral de la persona infectada es decir que una persona estresada quien se preocupa mucho o está llevando a cabo muchas actividades que le provocan estrés sucumbirá más rápido al virus que alguien quien está más relajado wicked o krill descubre todo esto al observar detalladamente a muchos sujetos de prueba y como su infección se aceleraba si la actividad cerebral aumentaba eventualmente krill consigue crear el prototipo y los planes para una cura después de muchos años de investigación con los jóvenes inmunes así mismo para el final de la trilogía de películas se nos revela que krill usando su investigación combinada con la sangre de tomas lograron crear una cura para el virus de la llamarada lamentablemente solo se creó una ampolleta de la sustancia y la usó tomas para tratar de salvar a uno de sus amigos que se infectó debido a que la pfe se cayó y krill siguió sus pasos poco tiempo después la cura resultó ser inservible ya que la mayoría de los científicos y médicos que podían replicar esta sustancia y sintetizarla para crear a gran escala una vacuna o una cura desafortunadamente murieron mientras que la mayoría de los refugios o ciudades sucumbieron a los kranks y se transformaron en zonas llenas de estas criaturas o en palacios de kranks entonces por todo lo ocurrido podemos decir que aunque si existe una cura para el virus de la llamarada debido a que nadie la replicó y no se pudo usar realmente para curar a las personas en realidad es como si nunca hubiera existido algo importante que hay que mencionar es que los kranks no son realmente zombies pues a tener un comportamiento violento y canibalístico estos seres solamente son personas infectadas que han mutado drásticamente por el virus y se han transformado en estas criaturas sin embargo no son muertos vivientes sino que son solamente seres vivos que están muy deteriorados por el virus y en las novelas esto lo dejan muy claro y bueno esto es todo lo que sabemos acerca del virus de la llamarada y los efectos que puede producir sin embargo también quiero cubrir a los griebers o penitentes que salen en la saga de miss runner ya que son unas criaturas muy interesantes que me han sugerido bastante y si tienen una pequeña relación con el virus flare o el virus de la llamarada y aunque si plano hacerles un video en solitario a estos seres un poco más adelante en el canal por el tema del virus de la llamarada creo que es necesario explicarlos brevemente los penitentes son criaturas que viven dentro del laberinto donde ponían a prueba a los jóvenes inmunes estos seres salen de noche y su principal propósito es el perseguir y matar a los seres humanos que entren al laberinto se nos describen como unos seres bulbosos con una tonalidad oscura tienen varias protuberancias que salen de su cuerpo como patas robóticas picos y su cola parece que se mueven hacia adelante rodando los penitentes pueden llegar a picar a los habitantes del laberinto lo que les causa un extremo dolor físico que dura varios días e inclusive semanas las personas que han sido picadas por los penitentes entran en un proceso conocido como la transformación durante este proceso las víctimas tienden a tener alucinaciones y convulsiones fuertes sus manos se hacen de un color verdoso y se llegan a dañar a sí mismos auto infringiéndose moretones y heridas además de que sus ojos también cambian bastante las personas que pasan por el proceso de transformación pierden una buena parte de sus memorias y llegan a cambiar su comportamiento radicalmente volviéndose muy hostiles ya que sus recuerdos se vuelven fragmentos y solamente llegan a recordar cosas horribles lo que los enloquece bastante y causa el comportamiento hostil y violento si la persona que ha sido picada por un penitente no es tratada eventualmente morirá la única forma para curar la picadura y el proceso de transformación es a través de un suero especial los penitentes son grandes en tamaño siendo casi el tamaño de una vaca grande hacen sonidos muy particulares cuando se mueven y según Thomas la maquinaria dentro de estos causa la reflexión de la luz estos seres fueron creados por la organización cruel básicamente son seres biomecánicos ya que existen hechos de material orgánico pero al mismo tiempo presentan esas protuberancias mecánicas como sus patas las cuchillas y sierras así mismo como su peligrosa cola los penitentes no son muy inteligentes en realidad ya que pueden ser engañados fácilmente sin embargo son extremadamente agresivos y feroces lo que los hace extremadamente peligrosos para los humanos estos seres son muy difíciles de matar y se nos revela que en sus espaldas viscosas tienen una palanca especial la cual los puede desactivar en el libro estos seres descansan y se recargan dentro de la fosa de los penitentes y de ahí es donde principalmente estos seres salían los penitentes cargan con una cepa diferente del virus de la llamarada y esta es la razón por la que su picadura es tan peligrosa y mortífera esto lo podemos ver bien en el libro titulado The Fever Code el cual funciona como una precuela de las novelas anteriores también en la primer película podemos ver bien este proceso con Ben quien es picado en el abdomen por un penitente y él enloquece y empieza a atacar a Thomas y a los otros jóvenes supervivientes ya que poco a poco pierde la razón este proceso también lo podemos ver un poco con Thomas quien se inyecta deliberadamente con la cepa del virus de los penitentes para así recuperar sus memorias algo muy interesante que hay que mencionar es que esta cepa del virus puede afectar directamente a los inmunes y fue desarrollada de esta manera por Krell para que funcionara como una especie de fuerte veneno capaz de asesinar de una forma rápida a los jóvenes dentro del laberinto aún así como lo podemos ver en la primer película si existe una especie de antivirus cura o antídoto para la picadura de esta sustancia como lo podemos ver con Teresa quien cura al joven llamado Alvi utilizando esta sustancia y bueno esto es todo lo que sabemos acerca de los penitentes y del virus de la llamarada de Mace Runner sinceramente me gustó mucho el diseño de los penitentes ya que se veían bastante atarradores siendo una abominación antinatural completa con esas características biomecánicas los cranks de las películas también me gustaron mucho ya que en mi opinión se veían geniales en especial con esas vainas que descrecían en su cuerpo este es uno de los virus más trágicos que hemos podido ver en el mundo del cine ya que fue creado de forma deliberada por el gobierno para eliminar a la gente sin embargo desafortunadamente para ellos el virus eventualmente casi acabó con toda la humanidad porque aunque inicialmente parecía afectivo en realidad era muy inestable y mutó de una forma descontrolada sin que nadie pudiera prever o detener esto el concepto de los cranks se me hizo bien aplicado en las películas pese a que si son unos monstruos muy diferentes a los que se mencionan en las novelas me gustó el concepto de que el virus afecte más rápido a la gente que se estresa mucho ya que eso es algo similar al virus de Phobos de la saga de Resident Evil así mismo me encantó que los infectados pudieran hablar ya que también esto es algo muy similar a como los infectados The Longo Cordyceps actúan en The Last of Us algo interesante que quisiera compartir con todos ustedes antes de irme es que aunque el final de las películas y novelas parece que es poco prometedor y deprimente porque la misión de Krell de buscar una cura fue algo fallido es importante mencionar que Eva Page antes de morir escribió un email importante para los miembros altos de Krell diciéndoles que aunque ellos fallaron buscando la cura al final sí consiguieron el éxito de cierta manera ya que sí salvaron a la raza humana porque enviarán a todos los inmunes a una zona segura donde la civilización va a ser reconstruida con el tiempo y por eso ya piensa que a pesar de todo Krell o Wicked es bueno pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo ¿ya conocías al virus Flero al virus de la llamarada? ¿conocías su historia y sus orígenes? ¿te gustó el diseño de los Kranks y los penitentes? ¿ya sabías que los penitentes tenían una cepa diferente del virus de la llamarada? ¿o creías que estos solo tenían veneno? y por último ¿cuál es tu opinión de Krell o Wicked? ¿crees como Eva Page que sí son buenos o crees como Thomas y los jóvenes que no lo son? comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del virus de la llamarada y de los penitentes de la memorable franquicia de Maze Runner como siempre muchas gracias por ver este video en verdad lo aprecio si te gustó déle like y compártelo para apoyar el canal y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos hasta el próximo video este Luis de Wit me despide 분들 me despide de la markets me despide yo .. me despide Gracias por ver el video.